...de las salas de concierto, solo o acompañado por orquestas sinfónicas, en salas de Argentina como del exterior. Se destacan sus presentaciones Radio Nacional de la Capital Federal, Radio Municipal y Sala del Teatro General San Martín. Interpreta el concierto de Aranjuez acompañado por la Orquesta Sinfónica de Rosario, dirigida por el maestro Juan Carlos Orsi en 1984 en el Teatro El Círculo de Rosario. En 1978 realiza su primera gira en Europa, donde toca en cadena ser de más de 70 radioemisoras españolas, radio y TV de España. Escribe en manera su libro La Técnica Fisiológica de la Guitarra. También escribe el entrenamiento muscular del guitarrista. En su faz compositiva es autor de más de 100 obras, una de las cuales, Melodía para un ángel, fue estrenada en Madrid por Gabriel Estarellas. Además de guitarrista, es médico e investigador científico. Realiza conferencias para prevenir las enfermedades profesionales de los guitarristas. Hoy vamos a escuchar las siguientes obras. Área para la cuerda sol de Johann Sebastian Bach, el sueño de Robert Schumann, samba de una nota sola de Chauvin, de Bon Humor de Garland, Belía que me quieras de Capocardel, garota de Espanema de Chauvin, brasileño de Acevedo, una limosna por amor de Dios, de barrios y sueño de amor de Ferenclixta. Por ustedes, el maestro. Bueno, seguramente es la primera especie que va a tocar y la van a conocer. ¡Gracias! 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 Bueno, la siguiente es una obra que Schumann dedicara a su esposa, Clara Lee, que era hija de su profesor. Siempre ocurre. Y se han amado mucho y se resacentó con una pieza. Es esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!